Mira Luis, esto sea un pedo. Por favor, Pupu. Gracias. Una página, carajo. Una página, una página. Sigue relegando, sigue relegando. Y con cámaras de Smiley Shader. Sí. Amiga, y por favor, que se salgan todos y las fotos. Amiga, amiga, y que la radio, y que la radio no nos diga, al menos una vez al día. No una vez al día. Cinco veces, cinco veces al día, carajo. No te jodis, le damos las cinco veces al día.